Y yo, mezclando en vivo, DJ Mar Martínez ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella 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 Por culpa de esa fechita Música Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ya pa' la noche andaba ahogado Ya pa' la noche andaba ahogao de medio lado y habían cruzado Mas no recuerdo donde caí pero si recuerdo que me dormí Me levanto en las playas de Marbella Me levanto en la mañana al mirar el sol salir Me siento de la patada me tocó la de sufrir Pero en las playas de Marbella No recuerdo en las playas de Marbella No recuerdo en las playas de Marbella Como se ha portado a las notas y chiquitas Y los chiquiticos ay que andan haciendo Como se ha portado toda la racita Hola que tal Hola que tal Ay pero ay hola que tal Y las mamitas como estas Hola que tal Con comitas las abuelitas ay yo quisiera bailar Hola que tal Hola que tal Ay con el pero 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 lero lero lido la Hola que tal Hola que tal Y goza y goza Ay hola que tal Ay hola que tal A todas las mamitas Como se ha portado a las morenas y güeritas Y toda la racita bailando y bailando Y su pipiripa cantando y tocando Hola que tal Hola que tal Una niña bonita Me invita pa' cine en la criatura Me dice Ay no mandate me rimes Hola que tal Hola que tal Ay dice que yo y tengo cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Dicen que papi tiene cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Hola que tal Hola que tal Ay hola que tal Mis chiquititos como estan Hola que tal Hola que tal Hola que tal Ay con el pero 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 lero lero lido la Hola que tal Hola que tal Hola que tal chiquitita bonita Ya llegó papá Hola que tal Hola que tal Hola que tal Salimos de Riondo con destino a Santa Marta en la mitad del camino hicimos una parada Todos estaban triste en la espesura de la noche pero poquito a poco un carracho se acercaba Y era un camión de bodega y puesto y junto a nosotros detuvo su marcha Música Vampiro se acercó y le dijo buena noche señora donde sigue usted nos puede llevar Música Somos de secreto y vamos a Santa Marta y de favor le pido cuanto nos va a cobrar Música Y el señor le contesto a usted le cobro dos mil pesos esta recara una rebajita y por fin le tumbo quinientos pesos Música Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta y he brayancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta que Adrián Barbosa nunca nos pagó Música Y llegó el sabor Música Una güera brinda de grandes cosas azules y San Antonio Texas y se ella me miraba Yo todo nervioso pa' todo lado volteaba pensaba que a la ruca yo gordo le cuadraba Una americana de grandes cosas azules y San Antonio Texas y se ella me miraba Yo todo nervioso pa' todo lado volteaba pensaba que a la ruca yo gordo le cuadraba Me habló en inglés me dijo What is your name? Yo le contesté I don't understand Me habló en inglés me dijo What is your name? Yo le contesté I don't understand Música Me echó su mano al hombre y me dijo Mexicano Véngase conmigo afuera tengo el carro yo andaba de mojado iba para Chicago Pensé que era la chota dije ya me pregaron me echó su mano al hombre y me dijo Mexicano Véngase conmigo afuera tengo el carro yo andaba de mojado iba para Chicago Pensé que era la chota dije ya me pregaron Me dijo vengo de parte del Coyote y a Chicago te llevaré mi coche Me dijo vengo de parte del Coyote y a Chicago te llevaré mi coche Música ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Que la ve tan presumida si anoche bailé con ella Música Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha esta muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha esta muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha esta muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Música 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 Música